Mi vida, Luke, desperté por esa atrocidad, por ese engendro del mal, llamado despertador. En un arranque de ira, lo tiré contra la pared, provocando que se rompieran mil pedazos. Genial, era el tercero en esta semana. Por suerte, mañana era viernes, así que solo uso la alarma de mi celular y luego compraré otra. Me estiré como un gato en mi cama y me levanté. Fui bostezando hasta el baño, en donde tomé una rápida ducha. El sentir el agua cayendo por mi piel relajó bastante mis músculos. Salí del baño con una toalla en la cintura y con otra en el cuello. Mientras buscaba algo de ropa, me conformé con unos jeans negros y una remera ajustada blanca, que se ajustaba a mi cuerpo, que era algo trabajado, pero no tanto. Me puse unas vans negras con blancas y una chaqueta de cuero. Me miré al espejo, ya bien vestido. Creo que debería presentarme. Mi nombre es Luke, tengo 17 años. Vivo con mi madre y mi hermana. Mi padre nos abandonó, así que ya era yo el hombre de la casa. Mi madre trabajaba en una empresa de publicidad y mi hermana pequeña de 14 años entraba en la escuela conmigo. Obviamente, ella en un grado menor al mío. Mi madre se llama Alexandra. Y la mocosa, mi hermana es Anne. Después de echarme un poco de perfume, bajé las escaleras hasta la cocina encontrándome con mi hermosa familia. Le di un beso a mi madre y despeiné un poco a mi hermana, para agarrar una masa dulce y un pote de yogur. Adiós. Agité mientras iba a la salida. Se me hacía tarde. Caminé rápido hasta doblar la esquina. En esa calle, la segunda casa, es la de mi mejor amigo Tom. Él es el chico rubio de ojos verdes. Algo más bajo que yo. Aunque solo, le pasó media cabeza. Él es muy alegre y simpático. Es igual de fundashi que yo. Obviamente no soy homosexual. No es que lo discrimine ni nada. Es más, yo protejo sus derechos cabrones. Pero soy 100% heterosexual. Ya que estoy perdidamente enamorado de mi mejor amiga Nina. Ella es tan pequeña y kawaii. Tiene el pelo marrón chocolate y ojos marrón caca. Es tan alegre. Derrama felicidad y kawasidad. Por doquier. Hoy voy a declararme de ella. Hoy es el gran día. Aunque realmente, no sé cómo llegó a gustarme. Siempre me gustó el cabello rubio. Bueno, eso no importa. Llegué con una estúpida sonrisa de idiota a la casa de Tom. Golpeé la puerta tres veces y ese cabrón no bajaba. ¡Maldito Tom! ¡Uk! ¡Baja! Grité a su ventana. De repente, oí una estruendosa risa y la puerta a abrirse. Ya te dije que no me digas así. No soy Misaka-kyun. Más bien, soy Usagi. Todo un seme. Dijo Tom, levantando su brazo en una pose muy orgullosa. Pero si eres tan kawaii lindo. Dije yo en tono divertido. Un pequeño sonrojo apareció en sus mejillas. ¡Qué! A veces tan tierno. Y hasta te sonrojaste. Acariciando su mejilla, él hizo un puchero y me golpeó la cabeza. ¡Vaca! Vamos de al instituto. Dijo tomando mi brazo y llevándome hacia la calle. Tom, hoy es el día. Ya dije. Él se detuvo abruptamente. Se giró y me miró con los ojos abiertos como platos. ¿Pude ver? Un deje de tristeza. Una pequeña presión apareció en mi pecho. No me gustaba ver hacia Tom. ¿Estás seguro? Me preguntó. Yo asentí sonriendo al recordar a Nina. ¡Chicos! Un grito muy conocido para mí se escuchó. Me di vuelta. Y allí estaba Nina. Tan hermosa como siempre. La saludé con un beso en la mejilla. Luego, tímidamente, también saludó hacia Tom. La verdad, no sé por qué siempre hace así con Tom. No le tomé importancia. Y seguimos el camino hacia el instituto. Hablando sobre él, el pasado de nosotros y nuestro pasado trabajo. Que la maestra nos había dejado ayer. Una charla normal, de amigos normales. Aunque yo estaba bastante nervioso al hablar. Cada rato miraba a Tom. Él solo se sonreía, como diciendo. Todo está bien. Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Me pregunto si a él le gusta Nina. Entonces él me lo hubiera dicho. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Acaso tengo algo que ver con su tristeza? Creo que en el salón le pregunté. Ya que Nina está en la otra clase. Llegamos a la escuela y nos despedimos de Nina. Mientras Tom y yo fuimos a nuestro lugar de siempre. Al fondo del lado de la ventana. Ahora debía hablar seriamente con él. Tom. ¿Hay algo malo? ¿Ocurre algo malo? Pregunté algo dudoso. En él me miró en sus ojos hermosos. Un momento. ¿Desde cuando sus ojos son hermosos? No me importa. Sus ojos son verdes y brillaban con intensidad. Reflejaba la más pura tristeza. Lo sabía. Lo conocía demasiado bien. No, no me pasa nada. Es algo muy personal. Lo siento. Dijo. Yo solo asentí y volví a mi lugar. Si no se sentía cómodo hablando con ello, no lo obligaría. Aunque me enfadaba un poco. Que no confíe lo suficientemente en mí. Soy su mejor amigo. Las clases pasaron rápida y había llegado el primer receso. Era el más largo, así que usaría es para decirles mis sentimientos a Nina. Solo y rezaba porque nada malo ocurriera.